Una que no le perdona nada y que amenazó de que si siguen molestando, la va a sacar pruebas, es Caro Brito. ¿Pero qué es prueba? ¿Todavía están con ese trama? No, ahora es con Vitaly. Con Vitaly. Vamos a ver el video para que ustedes entiendan qué ocurre. La mujer de la prueba y a ella nadie le saca pruebas. ¡No baja pronto, padre! Tú tienes que bajar. Sí, y que te lleve con otra rastrera. Sí, baja. ¿No existe una más rastrera que tú? Si hablamos de rastrería, tú eres la más en eso. Tú sí tienes ahí, mi amor, un doctorado, un magíster. Cuando tú señalas a otra persona con situaciones de infidelidad, con situaciones de pareja, yo creo que te debes de ir bien despacito. Porque tú sabes perfectamente que tú no estás libre de picado y que tú no puedes tirar piedra. Si tú sigues, en otras ocasiones, refiriéndote a este tema de Sandra, de Crazy, de mi persona, yo te voy a decir a ti que te maneje con mucho cuidado. Porque yo creo que yo te he chanceado varias veces, Andi. ¡Señores! Pero estoy íntima. Vitaly, yo soy tú y no provoco porque ya tenemos antecedentes que a la cara no le importa sacar todo. Y que en poca palabra le dijo cuernela. ¡Ella está hablando así! 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 Sí, pero no enchincha eso, Moisés. No, no estoy enchinchando. Porque ambas se saben cosas. Ambas quizás saben cosas. Ya tuvieron una amistad que yo entiendo que ambas se deben respeto porque tú te daste cuenta cuando hubo una amistad ya cuando esa amistad no existe. Sí, Sandra, pero si tú provocas, si tú provocas. Sí, pero ya. Es una guerra que yo de yo, yo, Sandra Verrocán, ya. La dejaría ahí. Eso tiene que parar ya. No me toquen el tema de Vitaly Sánchez ni me toquen el tema de Karo Brito. Ambas también tienen que poner de su parte. Pero ¿qué fue lo que ella te dijo? Porque ella me dijo Rastrera. Ay, no, que ella me dijo Rastrera. Que dice no Rastrera. Entonces, Karo Brito dijo, si estamos hablando de Rastrera, no hable de rastrería porque yo tengo pruebas. Claro, no, ahí no. Ahí sí es verdad. Si tú me atacas, te tiro misiles. Vitaly, Vitaly, Vitaly. Bueno, esto se jodió. Por más amigas que fueron, por más que tú entiendas, Karo conoce cosas y tiene ahí en su celular. Y ambas se conocen cosas, ambas. Ambas. Conoce cosas que si la te va a ir alante, se te cae el discurso de la santa. Yo entiendo, ella nunca ha dicho que ha sido una santa porque nadie aquí es santo en estos medios. Nadie. Mi amor, oye lo que te voy a decir. Yo no soy ni Team Vitaly, ni soy ni Team Karo. Simplemente, señores. Sandra, sin su dinero. Son dinero. Ya está bueno, ya, ese tema. Ya, ya. Ya, si es en eso, tiene rato con ese tema. Ese tema, escúchame lo que te voy a decir. Ya, que no toquen más. Si continúan, no va a terminar bien. No va a terminar bien ese tema. Porque termine como termine. Se maten todas, feliz. Se maten todos. Se maten todos.